Pirámides bajo las iglesias De cada capillita que había, pues abajo existía un acento piramidal Dioses sustituidos en la evangelización Aquí a evangelizar, y pues escandalizan de que en México, pues muchos sacrificios, mucho esto, el otro Y ellos presentan un crucificado, y eso es un sacrificio también Surgimiento de una tradición que marcaría la historia en el estado de Morelos En sí, la cuna, tierra y origen, pues es Tlayacapa ¿Por qué? Porque aquí se da el surgimiento, yo siempre les comentaba Todo ese movimiento, toda esa revolución que hicieron los nativos Tlayacapense Pues es aquí en Tlayacapan, porque aquí eran los hacendados La banda más antigua de México Y fue en el año 1923 cuando él se pone a escribir toda la música Él recopila la música de los zones del chinelo, zones y jarabes para los toros Todo esto lo veremos a continuación Y conoceremos por qué en México los pueblos mágicos te envuelven y te hacen sentir en una profunda tranquilidad Estas capillas existían más, eran 26 capillas, en Orien Pía ya nada más quedan 18 Y de cada capilla, en cada capilla había un calpulli como se le llama, un teocali Entonces, pues de cada capillita que había, pues abajo existía un acento piramidal Por eso es que Tlayacapanen muchas capillas, porque desde la antigüedad ya era muy religioso La pirámide principal o el teocali principal, digamos, pues era ahorita donde se encuentra el ex convento de San Juan Bautista La mera iglesia La mera iglesia, ahorita la parroquia Ahí abajo dicen que, pues estaba la mera pirámide, o sea, la mayor, igual a donde está la presidencia municipal Y sí nos consta porque en la presidencia hay piedras, los chimales, las piedras de molino que están ahí Y están ahí a la vista de la presidencia, de los chimales Y en el ex convento de San Juan Bautista también hay algunos Entonces, pues eso nos da a entender de que sí, que ahí eran los centros ceremoniales principales En aquellas épocas, ya después a la evangelización, llegan los agustinos Pues lo que sabemos, ¿no? En la historia cambian todo Cambian todo Empiezan a evangelizar Cambian esas creencias por la católica Y pues empiezan a decir, ya no crean en estos dioses, ahora crean en esto Pumban todos los ídolos De hecho, como que a los dioses que tenían aquí, por ejemplo, el cerro que en el video anterior que subí Se llama Tonantzi Tonantzi Que era una diosa, ¿no? Así es Que fue como que lo que vinieron aquí a proponer fue a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Así es Que fue como que cambiaron a esa parte Sí, mira, principalmente los, abran un poco de historia, ¿no? En aquellos años, pues, nos llegan los religiosos, ¿no? Los, este, aquí a evangelizar Y pues escandalizan de que en México, pues muchos sacrificios, mucho esto, el otro Y ellos presentan un crucificado y eso es un sacrificio también, ¿no? Entonces es cuando entra a veces la controversia, pero bueno No nos vamos a meter más a detalles porque a lo mejor estamos malo, estamos bien, no sabemos Sí, sí, simplemente es una opinión Es una opinión, ¿no? Y que a veces nosotros hemos venido, yo he escuchado que eso comentan los, los, los abuelos Pero sí, lo que comentan los abuelos es eso Que Tlayacapan era muy religioso desde años atrás Y una investigación del padre Claudio Fabián Orenday En su libro Ruinas de Antopieles Recomiendo que lo compren, lo adquieran Habla de toda la historia de Tlayacapan, la investigación Y sí menciona eso, ¿no? De que Tlayacapan era muy religioso Tiene cada capillita, había un acento piramidal Llegan los agustinos, cambian esa, tumban esos asentamientos Y sobre esas mismas edifican las capillas Entonces, hoy tenemos, por ejemplo, mira Aquí en el barrio de la exaltación Y así lleva el nombre del Cristo, el Señor de la Exaltación Y en esa capilla igual vemos los shimales Pero bien sabemos que el, el catolicismo O los antiguos tratan de ocultar Sus religiones, ¿no? Sus tradiciones en estas mismas Y en la católica, por ejemplo, el Señor de la, de la, de la exaltación Se dice que ellos guardaron un, vamos a llamarle un monito Pero creo que se le llama Merolitos, o no, no recuerdo bien el nombre De un dios Y lo guardan ahí en el Señor de la exaltación, ¿no? Entonces se dice que si se destruye al Cristo, ahí va a aparecer Es como ellos, pues sí veneran al Señor de la exaltación Pero saben que por dentro están venerando a, a sus que lo relacionan con la lluvia Sí, 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 claro Y es por eso que al Señor de la exaltación Nosotros como Tlaca Pences en la actualidad O lo que nos dejaron los abuelos Es de que efectivamente Relacionamos al Señor de la exaltación con las lluvias Porque se hace ese, ese peregrinar anteriormente De que se llevaba al Señor de la exaltación hacia el cerro de Tonanzi Pues por la petición de lluvias Entonces relacionan al Señor de la, de la exaltación con Flaloc Entonces, porque tiene esos shimales en su capilla Entonces quiere decir que abajo de esa capilla Hay, hay otro asentamiento piramidal Y en todas las capillas, porque todas las capillas No creo equivocarme Tienen esas, esos, digamos esas señales, ¿no? Sí, sí, sí Que ahí, ahí hay un asentamiento piramidal Tlayacapan era muy grande Muy grande en aquella example Recordemos que a Tlaucan Ya hoy en el municipio le pertenecía a Tlayacapan O vaya, ese zapato no lo conocía Sí, le pertenecía a Tlayacapan Por ahí viene también el rompimiento del origen del chinelo, ¿no? Porque a veces en disputas y Tepoztlán Si hasta Yautepeg o Tlayacapan es la cuna del chinelo Y bueno, más ahorita les adelantamos un poquito de historia Pues vamos a cambiar prácticamente un poquito de tema Hablamos un poquito de la historia De los antiguos, de los antepasados de aquí de Tlayacapan Y ahora vamos a algo que nos da identidad, ¿no? Que hablábamos sobre Tlaucan La cuna del chinelo, ¿no? Que ahora ya es llamado así Pero que recordamos que, pues en sí La cuna, tierra y origen, pues es Tlayacapan ¿Por qué? Porque aquí se da el surgimiento Yo siempre les comentaba Todo ese movimiento, toda esa revolución Que hicieron los nativos Tlayacapens Pues es aquí en Tlayacapan Porque aquí eran los hacendados Hay un personaje que se llama Tucho el Muerto Jesús Mesa Quien silbaba los hones del chinelo Pues él lo silbaba Y se paró muchísimo Él compuso la música de la danza de los chinelos Y compuso también la música de la danza de los toros Sones y graves para los toros Pero para identificar a esa música Le llama el cinelowa Cinelowa Que ya después va deformándose al chinelo Hablamos de, por ejemplo Vamos a Huastepec Vamos a Huaste Vamos a Cuernavaca Vamos a Cuerna Vamos a Tlayacapan Vamos a Tlayacapan Vamos a Tlayan Ya le van cambiando Le van cambiando así el chinelo El cinelowa Después el cinelo Y hasta hoy lo que conocemos como chinelo Entonces El don Chucho Pues se para toda esa parte Este Esto es para los toros Y esto es para los chinelos Si Muchos dicen que él nació en San Juan Texcalpa Ya es un pueblito que pertenece a Tlayacapan Pero pues él venía aquí a Tlayacapan Se da cuenta de lo que está pasando Y pues esas cuadrillas surgen aquí en Tlayacapan Porque les dan tres días de descanso a los Tlayacapenses Antes del miércoles de ceniza Hagan lo que quieran Inviértanse Tomen Todo Por eso es la revolución Llamémoslo así Del movimiento que surgió aquí en Tlayacapan Él acompañaba a los tapachichis A esos jóvenes adultos Que andaban ahí brincando Burlándose de los españoles Con esos silbiditos Todos chiflaban Después por ahí alguien comenta que eran cantados Tenían sus letras O hay unos que sí Por ahí recuerdo que decía Tú usas y no quieres parir Tu cuerpo lo voy a O tu cuero lo voy a freír Que tus crías las voy a No sé qué Y bueno Con el ritmo Con el ritmo de los chinelos Ah ok Muere Don Chucho el muerto Llega a tiempos de la revolución Y todo eso Y pues a veces ya nadie se acordaba Qué es lo que pasaba ahí Hasta que llegó En 1905 Nace Don Brígido Santa María Morales Quien él se acuerda De lo que le platican Su papá Le platicaban sus tíos Su abuelo De que existía aquí Entre acá Con una cuadrilla Y sí A la fecha todavía Cuando nació Don Brígido Pues sí existía todavía eso Pero él se acuerda de la música Y fue en el año 1923 Cuando él se pone a A escribir Toda la música Él recopila la música De los zones del chinelo Zones y jarabes para los toros Por eso Se le debe a Don Brígido Santa María Morales La anotación de la danza De los chinelos Y de zones para los toros Cabe misionero Quien te le acapan Es el único municipio Que tiene Música adecuada Y música especial Para el jaripeo Igual como los zones del chinelo Están muy separados A veces Por error O por desconocimiento Pues andan mezclando Ya en la actualidad Que canciones navideñas Que chavo del ocho Que de estos Ya como chinelos Pero yo creo que Si viviera Don Brígido A todos nos regañaría Entonces este Es una tradición Y es algo muy importante Pues por eso Hay una frase Que dice Bendito el nombre Que hizo danzar A un pueblo Hoy no es un pueblo Hoy es un estado Una nación Y bendito Que nos hizo Que dio identidad A nuestro municipio A nuestro estado A nuestro país Que hoy ya Chinelo ya es internacional Creo que hasta mundial Ya es Y gracias también Se ha ido conociendo A esto que En la banda En la que tú Perteneces ahorita Así es Que es la que Lo llevan a eventos culturales Fuera del país Es lo que llevan Que conozcan un poco La cultura Que hay dentro Del estado de Morelos Claro Por eso Se decide Que la banda Lleve su nombre Así como existe La banda de La banda de Don Cruz Lizarraga La banda de Coto De Don Cruz Lizarraga Así está aquí La banda Brígido Santa María La banda La de Capán Brígido Santa María Durante los carnavales O cuando llega A ver danza De chinelos Ponen por eso Bien Hacen un caplé Tocando los zones Banda Brígido Santa María Para que Pues los que llegan A ver eso Porque hay muchos Que no conocen Un poco la cultura Y dicen Pero que esa banda No la conozco Ah Es la original Que sabe tocar Los zones De chinelo Como decían Otros bandos Ya lo deforman Es diferente Y esta es la creadora De los zones De chinelo Y esta es la creadora Y esta es la creadora